Llega BizFit 2022 con su lema Construyendo Innovación Corporativa Regresa con un día de exhibición en su IT Show con las últimas tendencias tecnológicas con conferencias de reconocidos speakers nacionales e internacionales Te esperamos el 12 de octubre en Ciudad del Saber en nuestro IT Show Vive la experiencia de la innovación Y el 13 de octubre disfruta de las conferencias en Ampime sobre innovación corporativa y paneles de expertos Un evento organizado por Capatec Coorganizado por Ampime, Ciudad del Saber y Escala LATAM Con el apoyo de Participe y regístrate gratuitamente en El 14 de octubre no tiene un gran problema En el número de aplicaciones en Ampime Traducido por Marie Arias